¿Qué tal? Soy Rafaela Grégora y Miss Táchira y nos encontramos hoy en el bloque de armas aceptando la invitación de la revista OK, lo cual nos prepararon una cena exquisita que ya vienen a continuación y no se pierdan de todos los detalles en MissVenezuela.com y pueden seguirme a través de la cuenta social de Twitter por MissV Táchira ¡Gracias!